¿Está preocupado usted por esa llegada que ha? No, pues llevamos dos, tres años con este rollo de los cuentos de esta señora, de sus mentiras. Entonces, este es un argumento de los enemigos políticos nuestros para utilizarla contra las campañas de Alex a la alcaldía o las campañas nuestras en los diferentes departamentos del país. ¿Están luchando jurídicamente con ese tema? Bueno, ustedes saben que mi hijo Arturo tiene un proceso con una serie de declaraciones de ella y nosotros no tenemos ninguna prueba presentada que pueda preocuparnos judicialmente, pero los estamos atendiendo y aquí estaremos atentos a la traída de ella, que me imagino que es un instrumento político para seguirnos molestando. ¿Saben más o qué condiciones llega ella al país? No, no sé. Instrumento político para seguirnos molestando.